Mi nombre es Victoria González Chávez, soy oriunda nativa de Apatzingán, Michoacán y soy maestra cocinera tradicional. Por medio de turismo me hicieron una invitación en el 2004, me hicieron un favor de invitarme a participar a lo que son las cocineras tradicionales. Allí fue cuando inicié, 7, 8 años, siempre me ha gustado la cocina. Lo que más me ha gustado cocinar ha sido lo que así que me apasiona a mí más cocinar, el frito de puerco. Aprendí de mis abuelas, de mis abuelas. De esto viene de generación en generación. Mi madre aprendió de su abuela, aprendió de su madre. Yo aprendí de mi madre, de mis abuelas, de mis tías, de mis ancestros. Viene de generación en generación. No se me dificulta nada. No se me dificulta ni atender al cliente, no se me dificulta ni hacer una preparación de un platillo, no se me dificulta hacer nada. Estoy donde me necesitan y donde me ocupan en el momento. El toque especial para mí en la cocina es hacer las cosas con amor, no por obligación, no por gusto y por amor. Porque si tú le pones amor a la comida, va a estar sabroso. Con este restaurante tengo 25 años. Ya cuando entré a las cocineras tradicionales, traté de darle el auge que necesitaba darle, el de la tradición. Un restaurante verdaderamente tradicional. Pues mira, mi comida me ha llevado a participar en el primer encuentro global de la cocina tradicional de México, con más de 30 países. Estuve en el cuarto foro mundial de la gastronomía tradicional. Estuvimos bastantes países, fue mundial. Donde di a conocer la cocina tradicional de la tierra caliente. Donde logré que la morisqueta de Apatzingán, Michoacán, se quedara como el platillo del Bicentenario. La gastronomía de tierra caliente no era muy conocida. Y a partir de allí empecé a dar a conocer la cocina de tierra caliente. Aquí viene mucho turismo nacional e internacional. Y ese es uno de mis grandes logros que voy a tener. Y que estoy teniendo ya. Bueno, mira, yo les hago la invitación a toda la juventud, a todos los jóvenes, a la universidad completa, desde donde están todos los estudiantes. No se van a arrepentir. Pues como ya ustedes han de haber probado algo, tantito de lo que tenemos. Y van a ser bienvenidos y muy bien atendidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!